Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Y si tú quieres le puedes sentir Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón que sabe decir Santo eres tú Le puedes sentir Tu gloria en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón